Mientras crece en el mundo la preocupación por Corea del Norte, por las aventuras de este líder norcoreano y también la preocupación en Alemania por el crecimiento de un partido absolutamente nazi que ocupó un lugar muy destacado en las elecciones, que reafirmaron a Angela Merkel para un nuevo periodo pero que generan esta inquietud ante el avance de la ultraderecha nosotros aquí comenzando también una semana con muchos temas, con mucha información por supuesto con todos los condimentos habituales de nuestra agenda periodística pero me quería detener solamente en un hecho de este fin de semana que para muchos, y veo que en las redes sociales también ha generado mucha opinión y fue la muerte de María Julia Sogaray, ocurrida en las primeras horas del domingo luego de una larga enfermedad a los 74 años y sobre todo por lo que significó una persona que evidentemente nos pasa a muchos nos pasa a todos los seres humanos que por ahí cuando estás en la cresta de la ola no medís las consecuencias de tu buen momento una persona que obviamente tuvo una cuota de poder durante el gobierno menemista con el tema de las privatizaciones primero, con la Secretaría de Medio Ambiente después que tal vez tuvo una demasiada alta exposición en los medios siendo una persona que venía por ahí de otro palo, de una privacidad mucho más intensa y que bueno, la función pública la llevó a ser una persona mucho más extrovertida de lo que era de todos modos, no pasa por ahí el comentario, sino pasa por lo que hoy en las redes sociales todos dicen y realmente pensamos y coincidimos ¿por qué fue la única persona que pagó las consecuencias de la corrupción política en la Argentina? cuando sabemos que de corrupción tenemos mucho, tenemos demasiado empezando por viejas épocas hasta las más recientes, hasta la década del 90 de la cual participó María Julia de Sogaray con tantos hechos de corrupción durante el menemismo y con todo lo que ha ocurrido en los últimos años en el país con el kirchnerismo y todavía estamos esperando juicios que se desarrollen contra unos y contra otros ¿por qué ella? ¿por qué le tocó pagar los platos rotos? algunos dicen y porque era mujer, porque siempre tienen una mayor debilidad las mujeres no lo sé, no sé si fue su alta exposición, no sé si fue su condición lo cierto es que sin querer lavar culpas que pueda o no haber tenido quedó como un emblema de situaciones de corrupción y pagó por ella cuando muchos otros disfrutan de las mieles de su libertad y del dinero mal ganado